Este lunes Janet García protagonizó los encabezados de los medios de espectáculos, la bella presentadora del clima en hoy llamó la atención por un ardiente video que compartió en redes sociales. El fin de semana Janet García estuvo en la boca de todos, debido a que su ex la acusó de interesada. Ante el señalamiento de su ex, Janet García puso en su lugar a Douglas Martin, y en comunicado expresó que desconocía de quién se había enamorado. Este no es el primer escándalo de la también modelo, desde su aparición en hoy no fue bien aceptada por algunos seguidores del programa, pues dijeron que Janet García no aportaba nada a la misión, y que solo fue un gancho para atraer la atención de los caballeros. Sin embargo, con el paso del tiempo, Janet García se ha ganado el cariño del público, y en Instagram se mantiene en contacto con sus más fieles seguidores. Janet García inició la semana con el pie derecho, y les regaló a sus fans un video de parte de su rutina de ejercicios para mantener en forma uno de sus mayores atributos. En la grabación, Janet García lució de espaldas dejando ver sus prominentes glúteos con unos ajustados leggings. Hasta el término de esta edición, el video obtuvo más de 300.000 corazones rojos y cintos de halagos como los siguientes. Hermosa, bello ángel no puede estar solo, te mereces lo mejor de este globo terráqueo mostrando Europa y África, eres mi inspiración cara guiñando el ojo para hacer deporte todos los days. Sí, para ver la candente filmación de Janet García da click aquí. Fuente, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.